Y aquí termina esta Eucaristía, esta Eucaristía tan especial, en este año tan complicado, la Eucaristía del Voto hecho por el pueblo de Ubrisque a la señora de los Remedios en el año 1855. Y con nosotros tenemos una de las protagonistas del día de esta Misa del Voto, la señora alcaldesa doña Isabel Gómez. ¿Qué tal, Isabel? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se viven estos días tan raros, en estas fuesas tan especiales para el pueblo? La verdad es que sí, bueno, se vive con todo un sentimiento de nostalgia, de tristeza quizás, pero yo creo que si algo está caracterizando el cómo vivirlo es la esperanza de que, bueno, ahora toca tener que hacerlo de una forma más limitada y a ver si el año que viene podemos desquitarnos y poder disfrutarlo como siempre lo hemos hecho, ¿no? No obstante, la gente ha respondido a todo lo que son los cultos, el acompañar con las limitaciones de aforo, pero bueno, yo creo que ha ido todo muy bien. ¿Y cómo nos estamos comportando los ubriqueños con las normas que hay de la autoridad sanitaria? Pues la verdad que de todo hay. Yo creo que siempre lo he remarcado que con carácter general Ubrisque es un pueblo muy responsable, en esta ocasión cumpliendo con las normas y las obligaciones en materia higiénico-sanitaria, pero de todo hay olegarios y estos días también con esto de granosferia, días que normalmente están, pues bueno, para la celebración del pueblo de Ubrisque y al no poder hacerlo, pues hay gente que solo ha tomado, no por su cuenta, pero solo menos y esperemos que también recapaciten, corrijan y por su bienestar y el de la familia y el de todo el pueblo de Ubrisque sigamos manteniendo y cumpliendo esas normas. Y mucho trabajo en este inicio del curso escolar, ¿verdad? Sí, ha sido muy intenso en el final del verano de estos meses para acoger ahora septiembre, un trabajo muy distinto porque normalmente estaríamos en otra, en todo lo que es los festejos, ¿no? En nuestra patrona y en esta ocasión el trabajo es muy variado y con los centros educativos hemos estado pues a piñón para ver todas esas necesidades e intentar cubrirlas y esperemos que sea un buen curso, un buen inicio y que los niños y niñas, junto a los docentes estén en condiciones y puedan desarrollar toda esa tarea educativa. ¿Qué recomendaciones haría a los Ubrisqueños para pasar estos momentos en los que estamos? ¿Para qué? Estos momentos que estamos con la enfermedad esta, ¿qué recomendaciones le harían desde el ayuntamiento? Bueno, yo creo que hay que confiar en los profesionales, los especialistas, que si nos están indicando que hay tres cuestiones fundamentales, que ya las llamamos las tres M, ¿no? M de metro, por tanto la distancia social hay que mantenerla, lo que es la mascarilla, llevarla siempre que podamos y la higiene de manos, pues son las tres, digamos, cuestiones que debemos hacer todos los días y tenerlas muy presentes. Así es la única manera que nos dicen que podremos frenar este contagio y esta pasión que va a ir llegando. Bueno, yo lo digo que van a ir apareciendo en los casos, estamos conviviendo con este virus y lo que hay que hacer es intentar de reducir esos riesgos, ¿no? Y esto está en la mano de cada uno de nosotros y confío que la gente de Ubrisque así lo hará. Pues muchas gracias, Isabel, y esperemos encontrarnos en otro momento, en otras circunstancias y que podamos disfrutar otro año, como lo hemos hecho muchas veces. Muchísimas gracias, hija. Muchísimas gracias a vosotros, que nosotros somos, vamos, vividores de fe, ya nos gusta la fe y la hermandad en la caseta. Hombre, lo hemos vivido muy bien, es un buen momento. El año que viene, este día también, gracias. Muchas gracias, Isabel. Y estas son las palabras de Isabel Gómez aquí a la final de esta Eucaristía. Y con nosotros también tenemos otro de los grandes protagonistas de estos días de septiembre, como es el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Remedio, don Aurelio López Sánchez. ¿Qué tal, Aurelio? Pues muy bien. Esperándose que llegue esta tarde para terminar todos los cultos. ¿Cómo hemos vivido estos días tan atípicos de septiembre con los cultos? Pues la verdad, un poquillo estresado, ¿no? Porque, aparte de que estaba todo coordinado, todo preparado, como habéis podido observar, pero era mucho el temor de la agomegación de la gente, de tener que decir a la gente que no podía pasar al templo. Y de verdad, pues ha salido todo perfecto, todo ha salido de maravilla. Me ha estado orgullosísimo de cómo ha salido todos los cultos. ¿Mayor sentimiento que otros años? Pues sí, porque sobre todo a la hora de la tarde. Porque, como natural, pues a todo el mundo le gusta salir a la calle, y no era yo que he sido capataz durante 35 años. Pues nos gusta estar en la calle, pasearla por todas las calles de Urique, y no ha podido ser, pero vamos a conformarse y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Esta tarde va a estar abierta la iglesia al público, ¿no? Sí, sí, como la semana pasada, de 7 y media, que también el público de Urique, los fieles de Urique, los devotos de la Virgen, me dejaron asombrado. De la cantidad de público que pasó por aquí, va a estar abierta de 7 y media a 10 de la noche, 10 y media, se cerró la semana pasada. Se comportó la gente estupendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Había, a los primeros momentos hubo un poquito de aglomeración, pero como, igual que estábamos controlando todas las entradas y esto, pues, se fueron controlando, y la gente lo fue entendiendo, damos paso a un montón de personas, salían, entraban, y así fueron, ya digo, una cosa mala. La cantidad fueron más de 1.500 personas, pasaron de 7 y media a 10 de la noche. ¿El fervor ha seguido el mismo que siempre? Para mí es un orgullo, que la gente del pueblo, pues, esté siempre con la Virgen y lo que le hagamos, y sobre todo el comportamiento, me he quedado asombrado con el comportamiento, de verdad, de verdad. No tengo más remedio que dar la gracia a todo el pueblo, a mi grupo de trabajo, que ha hecho un trabajo inmenso, y sobre todo a todo el pueblo que cuando se ha dicho, lo sentimos, no se puede pasar. Se han quedado en la puerta, se han puesto sillas en la acera, y la gente se han conformado, y de verdad, es una satisfacción para uno. ¿Hasta cuándo quedará la señora de Remedio aquí en la iglesia? Pues, las comprensiones que tuvimos al principio con Roberto, porque nosotros hemos tardado tanto en llegarla, porque veíamos el sitio, teníamos la posibilidad de poderla traer. No hubo así, entonces hubo que traerla, como tú bien sabes, por la noche, y ahora, por lo que hablamos, era de dejarla aquí todo el tiempo que fuese necesario. Quiero decir, porque tú conoces bien el convento, el convento está limitado a una gente de personas, entonces, si la llevamos para allá para hacer los cultos, allí más de 60 personas nos cuesta si guardamos las normas. Entonces, la dejamos aquí todo el tiempo que sea necesario y que pueda estar aquí. Dependiendo de los cultos y de las demás imágenes, pues, así, así, digamos, yo creo que estará bastante tiempo. Pues, muchísimas gracias y nuestra enhorabuena por la celebración de estos cultos y la organización que se ha tenido y muchísimas gracias por esta organización y el año que viene, pues, la veremos en la calle. Yo no quisiera despedir, sin dar la gracia a Canal Sierra, por el gesto que ha tenido tan bonito, la cantidad de personas que me han llamado, que es verdad, que se transmite, cuando me contestaron aquí por la mañana que sí que era cierto, que se transmite, con la cantidad de personas que me lo han dicho, a esas personas que no pueden venir, que solamente lo pueden ver por Facebook y algunas personas no tienen esa comodidad. Canal Sierra, gracias a Dios, se ve en Urique prácticamente en todos los sitios y entonces, pues, esa satisfacción desde aquí, dar la gracia por ese gesto que han tenido porque es otra cosa que, la verdad, me enorgullece. Gracias también a la hermandad por las facilidades que nos han dado para poder hacer esta transmisión y a la parroquia. También quisiéramos dar las gracias por haber facilitado todo el trabajo que se le ha hecho el equipo de Canal Sierra para poder hacer posible esta transmisión. Pues, lo he dicho, Aurelio, muchísimas gracias, enhorabuena y el año que viene nos veremos en la calle, seguramente. A ustedes, sí, gracias. Y desde aquí ya, pues, solamente despedir a esta transmisión, dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible que esto sea factible, como hemos dicho, la hermandad de Nuestra Señora de Remedios, la parroquia de Urique, que han estado atentos a poder hacer esta transmisión y dar las gracias a ustedes por la atención prestada y muchas gracias desde Canal Sierra Televisión, que estaremos dando, estaremos cerca de toda la información de la Sierra de Cádiz y todos los actos grandes que hayan en la provincia y en la Sierra de Cádiz. Muchísimas gracias y hasta otro momento. Gracias.